Todo listo. Se fueron las siete participantes del matchmaker. Tuvo serios problemas a la salida. Papilio la dejaron en el último lugar. Por el lado exterior de la pista, Secret Wish y Beauty Caché son las dos que vienen a liderar el pelotón cuando vienen a girar ya la primera curva y entrar a la recta final por primera vez. En el tercero, muy bien relajada, vemos a Surprising, la número cuatro. En este momento vemos también a Della Heia en el cuarto lugar por el lado interior de la pista. En el quinto está Mamán June. En el sexto vemos a la otra irlandesa, Olivia Amaralda. Tres de las cuatro irlandesas en la competencia. En el último lugar se quedó Papilio. Vienen a girar la segunda curva del matchmaker. 2024 se mantiene Beauty Caché dominando a Secret Wish. En el tercero, Surprising. En el cuarto lugar está corriendo Della Heia. En el quinto vemos a Mamán June. Sexto está la número tres, Olivia Amaralda. Y sigue en el último lugar Papilio. Pasaron ya los seiscientos metros de competencia, los mil metros de competencia con la número siete. Esa es Beauty Caché dominando la competencia. Beauty Caché al frente. En el segundo lugar se mantiene en estos momentos el ejemplar Secret Wish. En el tercero, Surprising. En el cuarto lugar trata de acercarse el ejemplar Mamán June. Domina la competencia todavía. Beauty Caché, Beauty Caché al frente. Secret Wish segunda, tercera Della Heia. Cuarta, Surprising. En el quinto trata de adelantar por el lado exterior de la pista Mamán June. 25 y 53 son los parciales de la competencia cuando aceleran el paso del matchmaker 2024. Todavía Beauty Caché con Frankie Dittori dominando a Secret Wish. Della Heia ataca para el tercero, para el cuarto Surprising y para el quinto Mamán June. Allá viene Della Heia contra las punteras. Sacred Wish y Beauty Caché. Domina Frankie Dittori con Beauty Caché. Todavía por pescueso al frente. Insiste Sacre Wish. Insiste contra la puntera. La persona ganó el Dittori con Beauty Caché. Mantuvo el pescueso sobre Secret Wish en el matchmaker 2024. La número 7 de Beauty Caché, la hija del literato para Chad Brown, ganó el clásico esta tarde en Mobile Park.